Polémica es la que se ha suscitado por padres de familia y directivos de la institución educativa Alfonso López en el municipio de Puerto Parra. La razón es que si ya se metió con una mujer de aquí en la comunidad, es capaz de meterse con las niñas del colegio. No fue capaz de decir, este colegio pertenece a una institución, no. ¿Qué hace? Él se emborracha, él se mantiene por ahí toda agresión. Si ya le pegó a una mujer, le pegan muchas mujeres. Entonces, ese personaje no debe estar aquí en el colegio. Los denunciantes aseguran que el rector y un auxiliar administrativo de esa institución deben ser retirados porque han llegado a la institución a cumplir sus labores en estado de embriaguez. Pues él no está pendiente de la educación, que es el trabajo de él en el colegio Alfonso López, sino pendiente de qué es lo que está pasando en las comunidades. Entonces, eso para nosotros nos afecta. Tanto el rector como el funcionario administrativo indican que no cuentan con antecedentes disciplinarios en ningún ente de control. Nosotros como personas naturales, como personas funcionarios públicos, nosotros hacemos uso de nuestros propios espacios después de culminada una jornada laboral, que en el caso mío, mi jornada es de seis y media a dos y media, y de dos y media a seis y media de la tarde. Yo como persona natural, lo digo sin pena ni sé qué decir, yo soy libre, dueño de mis propias acciones que haga fuera de mi institución y mucho más fuera de mi horario de jornada laboral. Padres de familia piden a la Gobernación de Santander envía una comisión desde la Secretaría de Educación para que tome cartas en el asunto. Padres de familia piden a la Gobernación de Santander